Pues barralobiano Barralobiano Aunque no tiene sentido Te podrías quitar de enfrente por favor Oye no se quita el tipo No me puedo meter porque el tipo no se quita Ya te saliste Ya no se se puede Pues Mira como Pero de todos modos No puedo mira No se puede Ya 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 por fin Con Willy Wonka No se No se No se No se No se En el nombre Oh Gucci Cupcakes Asi se llama Cupcakes Cupcakes Lechica Que curado Que curado Que curado Que curado Que curado Quieres ser VIP No Descargue el app de Y obtengo la excepción de gratis Quieres ser VIP No Es que te dolió Corre 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 Oh Solo agarro un casco y quise Yo solo agarré un pan Y quise No vete Mira Donde estas Ya te vi Ya te vi Deberías hablar más fuerte, no sé ¡Abuelo! Abuelo, abuelo lo dijo Scott Como el Iván Bueno, es abuela ¿Dónde estás? ¿Me sigues? No, no, la verdad es que sí ¿Qué vas a seguir? Vamos por este tipo ¿Me estás siguiendo tú? No Te voy a matar, no voy a decir ¿Quién? Me estás corriendo Gracias por lo del cofre ¿Qué? No tengo casco y tú ¿Qué? No tengo casco y tú, para cuatro de pila Yo tengo un encendedor Yo también ¿Dónde estás? Ah, yo te vi ¿Con quién vamos? No sé, ven, tú sígueme Ah, bueno, yo te sigo ¿Qué, qué, 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 qué Demente Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós No, por este tipo, ven Arre, arre No, me atacan No tiene nada No, es pobre Bueno, no tanto como el Ya sabes, tiene típico El favorito Sí Típico, acá lo matamos Bueno, yo Pero, 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 ¿qué? Estaba atacando aquí Mira, mira, aquí Muchísimos Pero se me desapareció la espada De la dada No tengo con qué atacar Oye, aquí me chingiste con oro En serio No atacan No, ya ¿Yo? No, el tipo Cuatro Ya cinco mil está ganando Pues claro De, oye ¿Dónde estás? ¿Te pueden atacar, eh? Ay, ¿en serio? ¿Dónde? Sí, pero no sé ¿Dónde están? O sea, vi como tres tipos con oro Y luego ya no sé dónde están Protégeme ¿Dónde? No sé No sé Pues ahí en prenda Hay más chingente Ya, yo ya voy por ella Y ahorita se dice Bueno Ayúdame, ¿no? Ay, pues yo ya estoy yendo Ah, bueno Cuentra que yo estoy yendo Cuentra uno Pues sí Bueno No sé No sé No sé No sé No sé Pero no ¿Cómo? 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 ¿Por qué me pegaste a mí? No me pegaste sin querer No me pegaste sin querer O sea No huyas No Ya dejas de huir Ya, ya, apúrate Por eso es lo más chido Ya, pues ya Pues ven tú también No sé Porque yo estoy detrás de ti ¿Dónde estás? Mátalo El tipo se cachó ¿En serio? Enfrente de ti Sí No tiene sentido Tienes comida Ah, murió ¿En serio? Sí ¿Te dio comida? Sí, machín Dame ¿Para qué? Pues dame ¿Cómo es tú? Ven acá Aquí hay un coche Pero en el coche Me estaba subiendo un coche A ver Tienes 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 que un hacha En el cofre Tienes que un hacha Dos de pollo Un peto Una pequeña Y tal Y tal Bueno, vamos a buscar A los demás tipos Ay, yo sí Esto no he comido nada Yo No me chido Ven, vamos a esta casa Bueno, ya voy Habla más fuerte Pues hay veces Que no te escuchas Abuelo, abuelo Abuelo Como tú sabes ¿Por qué? No sé Tú eres el problema José 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 No me viste No, no tiene sentido Mira, aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Sí, machín Pero aquí hay otro tipo Ven, a ver Auxilio Pero ¿quién te está atacando? Pues esos tipos No los ves No, son invisibles En serio Te lo juro No los veo Te estaba atacando a mí ahora Te dije que no Que los vieras Pero, pero Son invisibles ¿Cómo que? No, no es cierto No, pero No los veía yo Joing ¿Por qué? ¿Por qué ir aquí también? Uy, shit Pues cosas No, pero no poder ponerlo No, pero Mira, ¿ves? Un hombre invisible ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ese Slenderman No, mentira Aunque es Slenderman What the fuck ¿Qué? Este es Que curada ¿Tú? ¿Tú te vas metiendo a otro O me esperas? No, pues Tengo que acabar el vídeo No, otro server, tú No, pues Yo voy a acabar el vídeo ¿Ya? Sí, pues sí Tengo un strike Acuérdate ¿Por qué? Yo lo expliqué Como hace un mes Y ya no te acuerdas ¿Por qué? ¿Por una canción? ¿De? ¿O por qué? Bueno ¿Por qué?